Miren amigo, ahí se tiró un corbata Está atrás en la jaulita Vamos a ver si lo agarramos Ahí va Bueno amigo, capture corbatita Vamos, cala Ok, calturita, corbatita Re linda No sé si será macho o hembra Ven aquí le agarra No sé si será macho o hembra No sé si será macho o hembra No sé si se será macho o hembra